Imagínate un mundo sin fronteras Lo hacemos global, a todos les vamos a llegar Un mundo ideal, un flow bien criminal No vamos a parar, el mundo lo va a recordar El mundo lo va a recordar Se vive la vida gozándola entera Moviendo montañas, rompiendo fronteras Todos somos uno Que el mundo lo sepa Y ahora se las canto Pa' que la, pa' que la baile el mundo entero No te entendas lo puedes lograr Que nadie te diga que no va a llegar Tú tienes la magia, tú tienes el poder Que esa es la razón por la cual celebrar Eh oh eh, todos a bailar Eh oh eh, todos a gozar Eh oh eh, vamos a vacilar Eh oh eh, todos a cantar Se vive la vida gozándola entera Moviendo montañas, rompiendo fronteras Todos somos uno Que el mundo lo sepa Y ahora se las canto Pa' que la, pa' que la baile el mundo entero Eh oh eh, todos a cantar 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 Todos a bailar E.O.E. Todos a gozar E.O.E. Vamos a vacilar E.O.E. Todos a cantar Imagínate un mundo Sin fronteras Otra vez ¡Vamos! ¡Oh! ¡Deliciace de nuevo! ¡Ey! 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 ¡Bella! ¡Bella! 3, 4, 5, 7, 8, go! No, count. 8, 5, 6, 7, 8, ha, ha. Menos luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, go! Allí, allí, allí!